Este martes pasado tuvimos una reunión con el ministro Carlos Banacloy en la ciudad de Achen, donde nosotros llevamos tres puntos específicos para las centrales del SPLIF. El primero fue el aumento del adicional de combatiente, que ya había sido acordado anteriormente, que se iba a ir actualizando automáticamente, lo cual fue muy poca la actualización que hubo. Así que, bueno, nosotros llevamos la propuesta del aumento de un 100%, donde un combatiente de un principio estaría cobrando 35.800 pesos de adicional. Que, bueno, nosotros llevamos el 100% de aumento. Bueno, el ministro en el momento nos ofreció un 40% al instante, que sería abonado con el mes de junio, que lo cobraríamos en julio. Y a revisión a dos meses, con el motivo de llegar a fin de año a un 100%. Bien, así que hubo un avance, podemos decirlo, ustedes llevaron tres puntos específicamente en esta reunión. Sí, exactamente. Llevamos el aumento del adicional. El segundo punto fue el ingreso de personal que exigíamos, que se haga un ingreso bueno sería, porque estamos teniendo cinco ingresos cada seis meses. Bueno, el último fue a seis meses, pero no hemos tenido ingresos de personal. ¿Pero son contratados o permanentes? Y ahora ingresaron contratados. Vamos a ver si siguen permanentes, que es la idea. Pero, bueno, el pedido nuestro fue de 20 combatientes para cada central para esta próxima temporada. Bueno, así que es un número importante que todavía no tienen confirmación si se va a poder dar. No, no, no. El ministro lo llevó, se lo llevó escrito, se llevó la solicitud, que él desconocía un poco también la cantidad de personal que había. Así que, bueno, esperemos sea efectivo y una buena incorporación de personal, ¿no? Y después, bueno, el tercer punto es, como venimos reiterando muchas veces, es la mejora y ampliación en el split de Bolsón, que siendo la central madre sería, es la que menos ingreso de construcción y obra ha tenido. Bien, así que eso estaría confirmado, pero los plazos licitatorios que están en curso todavía por el tema de la inflación, tenemos entendido. Según lo que nos dijo el ministro, que los anticipó ahí, que sí, que ya estaba el proyecto aprobado, que ya se había hecho la licitación, que había una empresa que había licitado, pero aún no pasaba lo que es efectivo en dinero, porque por la inflación que está habiendo, no pueden pasar un precio exacto aún. ¿Pero se comprometieron a este año a comenzar las obras de mejora? Sí, según el ministro, sí, este año ya, en los próximos meses, ya tendría que estar arrancando la obra en el split de Bolsón. Walter, ¿y queda algún punto en particular que ustedes necesitan seguir mejorando con la provincia? No, en realidad esos eran los tres puntos que llevamos, acordamos entre las cuatro centrales, ahora que se sumó una más, para llevar adelante. También es las condiciones en general con ESA, y en Luis Beltrán es donde hay poca personal de jerárquico sería, ¿no? Donde los chicos están trabajando a su voluntad sin capacitarse. Claro, son espacios que en este tiempo se han descuidado bastante. Sí, 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 tal cual. Y bueno, lo que es el split de Bolsón está teniendo una baja importante de personal respecto a eso, de que no se le está dando importancia, y bueno, la gente se está yendo del lugar. ¿Deja el trabajo? En realidad no, se cambia de institución. Ah, piden el traslado a otra institución. Han pedido el traslado a otra institución, y bueno, eso lleva también por otros problemas internos que hay en el split, que también se los llevó agendado el ministro. ¡Suscríbete al canal!